¿Cuál fue el momento de la temporada? Tenía que ver con un tema de salud y salud mental, sentí que era muy importante que los chicos puedan volver a venir acá, estar al aire libre, hacer ejercicio, aunque tuviésemos que estar a dos metros de distancia, pero poder estar compartiendo con otro y siento que a ellos les hizo muy bien y que están muy contentos y que estamos teniendo un poco un feedback muy positivo de los papás, de todos, así que eso es lo que más contento me pone. Realmente me emociona el tema, la vi difícil, la vi muy difícil para nuestro deporte, así que muy contento y como te digo, muy agradecido a todo el club, porque con todas las dificultades el club nos dio mucho apoyo para poder volver.